La semilla certificada lo bueno que tiene es que tiene unas propiedades que gracias a ellas podemos alcanzar los rendimientos tan altos de los que estoy hablando. Nos aseguramos de que es una semilla que viene limpia, cosa que no podemos asegurar con una semilla que hemos cogido en una campaña anterior, una semilla que viene libre de enfermedades, en fin, muchísimas ventajas que el agricultor debería conocer y debería emplear.